Música Simaco campeón en vehículos chinos Todos los repuestos al precio mejor Simaco Uno más para atender Bueno estamos en el avión con cañón Estamos trabajando de Sergio Gorsi Estoy trabajando de Sergio Gorsi Que está en San Pablo Estamos acá Miren a ver vamos a mostrarle la corbata Con el verdadero escudo Con el verdadero escudo Miren las cuatro estrellas Está aceptado por la FIFA del 2007 Gorsi no El amigo del Juventud Pero miren a Varela Miren la pinta de Varela A ver Correte la corbata Espectacular Al tono Espectacular Y el amigo Perdón El vicepresidente de la AF El señor Mi amigo Fernández ¿Dónde está la corbata? Está en la Ahora me la voy a poner Antes de bajar me la voy a poner Pero hay que lucirla Lógico ¿Estás contento con el empate? Que no mienta Que no mienta Que no mienta Que sabemos Vamos ya ahora No, no El empate de ayer No, el empate de ayer Ah, el de ayer ¿No ves la cara de triste que tiene? Yo contesto por él ¿Sí? No puede mentir ¿Qué pasa? No puede mentir ¿Qué pasa? ¿Quién sale campeón? ¿Quién sale campeón? No le ganan Ah, eso es un misterio Todavía Yo soy Ciencia ficción Yo soy ¿Vos sabés que soy Inchiparante Nacional? Creo que no le quita Esos dos puntos ¿Pero no sos del tanque vos? No, no, pero Pero usted no sabe nada Los periodistas ¿Cuánto nació el tanque? ¿En qué año? A ver usted ¿En qué año? En Piedralta no Cerro Largo En qué año? En el 55 En el 55 ¿Cuánto tenía yo? 18 años Claro Si a los 18 años No soy de Charico Uncuadro Yo de la Valle Y todos los curadores ¿Sos fundador del tanque? No, no El viaje rumbo Me estoy viviendo Me estoy procurando 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 Profesores regalés Profesores regalés Estoy haciendo divorcio ¿Va bien? ¿Suegro bien? Bien Le saludo General, me permite pasar muy amable, muy amable el señor Alonso, el amigo acá mire como duerme el presidente el amigo, el jefe de la delegación acá duerme todo el mundo duerme el presidente el juventud de las piedras mire, mire, la residente estaba contenta hasta muerta general, general vamos de viaje 7 horas de viaje, ¿qué quiere? el gallego González muerto acá el amigo Pastorino leyendo Jorgito Sabia del País, ya también muerto Barbosa, ¿cuántos años cumple? 59 ¿Cómo se siente festejar arriba de un avión? Excelente ¿Las 12 de la noche cuando se dieron? ¿Usted cumple hoy o ayer de noche? Hoy, hoy ¿Qué quiere que le regalen? El triunfo del jueves por supuesto, el lugar de su tarde ¿Y de la altura cómo estamos? Excelente ¿Sí? Más ove que en La Paz Sí Excelente ¿Por qué no se hizo de venir del estadio a jugar directo? Ay, no me interroguen sí el día de mi cumpleaños ¡Un abrazo y que nos cumple a Pelé!